En Jumbo, nos unimos a un grupo de psicólogos y artistas independientes para crear una colección de mochilas inspiradas en las formas de bullying más comunes, para que todos aprendamos a identificar sus señales y así enfrentarlo juntos. El Peso del Bullying. Una carga que combatimos con empatía. Ingresa a elpesodelbullying.com y deja tu mensaje de apoyo para que seamos miles de voces a favor de la empatía.